Bueno, estamos en el boulevard del río y se... Imaginen ustedes qué es esto. Vamos a preguntarle al Dr. Palau este artefacto que según nuestro entendimiento, en medio de la ignorancia, pues está mal ubicado porque si el río se llegara a rebosar entonces si esta es la bomba, el agua entraría por este lado. A ver, Dr. Palau, cuéntenos un poco de esto. ¿Qué es eso? Yo creo que debe ser una bomba para tracción de agua cuando se incumbe el borde, ¿no? Pero me llama la atención que la salida no es sentido contrario a la de tu boca. La pareciera que estuviera esperando el agua que el agua antes entrara. Si fuera una bomba de extracción debía estar era con la... Con la boca en sentido contrario. Y debía estar en la... Mi mano que la boca es para allá. Aquí tiene como el... No sé yo, ¿cómo se llamará? El cilindro, el eje. Bueno, de las curiosidades que hay aquí en el boulevard del río, no sabemos qué es realmente esto. Estamos especulando, pero esto es lo que tenemos aquí al frente... Diagonal. Alarmita en el río Cali, en el boulevard del río. Cosas curiosas de la ciudad de Cali, este es si lo decís y te ves, si lo decís y te ves. Aquí está. Casi nadie le para bolas a esto. Entonces vamos a descubrir un poco esto de qué trata. Las cosas curiosas de la ciudad de Cali. Se supone que si el río se rebosara, inundara el túnel mundialista, este tubo recibiría el agua y entraría más agua que la que saldría. Entonces no entendemos realmente la posición. Porque puede ser... De las cosas curiosas de Cali, ¿para qué es esto? Le dejamos para que cada uno de nosotros investiguemos de qué se trata. Está ubicado precisamente diagonal a la frente, lo queréis llamar, de la armita. ¡Gracias!